¿Championes nuevo es? Sonrió Pablo Sí Y con esos championes vas a correr como un animal, ¿no? Y sí No Sacudió la cabeza a Pablo ¿No? No, esos championes son para los partidos Si los usas para correr, los vas a romper todos Ah, me miré los pies envueltos en el regalo de mi madre Pero tus otros championes te estaban rompiendo todos los pies, ¿no? Sí Te hacen ampollas, sí ¿Cuánto calzas tú? 40 Yo tengo unos championes guardados para estos casos Anda y pedísselos a Pipi No, en serio, no hay problema, anda Yo corro con estos por hoy, no hay problema Son unos blancos y azules Ahora anda a buscarlos y no me vas a calentar Cuando me los puse, quedaban perfectos Pablo me miró con una sonrisa Ahora sí, ¿no? Sí Vas a correr sin problema, ¿no? Me llamó la atención que Pablo estuviera tan sonriente No lo voy a negar Pero no me preocupé Gran error Cuando un adulto sonríe demasiado Es razón de sobra para sospechar que algo malo está por pasar Y yo, como un Carlitos, no sospeché Para cuando todos salieron, Fefi se detuvo a esperarme Si querés, hoy vamos a tu ritmo No, Fefi, no Vos anda Así no, corre solo No, en serio, no quiero frenarte No pasa nada, vamos charlando Fefi, ¿no entendés? Vos dale con Fe y yo voy atrás Pero te vas a quedar solo Te quiero así ¿Eh? O sea, es que así me motivo más, ¿entendés? Bueno, está bien, como vos digas Y arrancó con el grupo principal Todos estaban desesperados por correr Incomprensible Cuando estuve seguro de que nadie me veía Como un zapallo, tomé mi atajo Recorrí las calles hasta llegar a la esquina correspondiente Y me escondí detrás del árbol de siempre Apoyando las manos sobre el tronco rugoso ¡Qué vida perfecta! Y entonces tronó la voz atrás mío ¡Ah, ahí está! Yo sabía Miré las vetas apretadas de la corteza Esa voz, sí Mirá familiar Yo sabía Yo sabía que no estabas corriendo Yo sabía Todavía no me atreví a ver La situación era demasiado asombrosa Yo sabía que si me ponía a recorrer Te encontraba Despacio giré la cabeza hacia la calle Pablo, en una ridícula bicicleta de mujer Se esforzaba para mantenerse en el clima Cosa compleja Porque la bici le quedaba diminuta Pero lo conseguía y le alcanzaba para gritarme Hace dos días Canto pararía para abajo Buscándote por la calle Yo sabía que no estabas corriendo Del circuito entero No dejaba de hacer círculos vacilantes Y la gente al pasar se frenaba Para echar una ojeada Entre la intranquilidad y el asombro No puede ser, pensé Esto es una visión Y se va a cortar ya mismo Ahora mismo Cerré los ojos y conté Uno, dos, tres Y no fue Ahora Hago este tipo de cosas Desde que soy chico Y nunca me funcionan Mi madre me dice que eso Se llama negación Y que no funciona Y no No me estaba funcionando Dale Estalló Pablo Peleando para mantenerse En la bicicleta Arranca corriendo para el club Dale ya O querés morir en este instante Esta es una lista sombera Incompleta De algunas cosas que pasa Cuando tomás un atajo Para hacer menos De lo que te corresponde Tu entrenador Te hace dar una vuelta Demonía Corriendo Claro Crees que la muerte Está verdaderamente próxima Al llegar al club Se pone a gritarte Dejándote pegado Tus compañeros te miran Como si fueras el enemigo Ansías que haya un terremoto Para que la tierra te trague Y por supuesto El terremoto no llega Lo que llega sí Es el túnel Y si no saben qué es No se preocupen Ya se están por enterar ¿Vieron? Anunció A grito pelado Pablo ¿Vieron? Como lo descubrí Se bajó sin mucha elegancia De la bicicleta Le sonrió A una profesora Que supervisaba todo Y se la entregó Gracias Marianita Marianita era la entrenadora De handball Ya estuvieron estirando Dijo ella Gracias ¿Todo bien? Sí, sí Bárbaro Marianita sonrió Y se fue Con la bicicleta De inmediato Pablo Se puso a describir Lo que yo había estado haciendo O sea tomar un atajo Como si fuera Una horrenda serie Asesinato sangriento Ustedes son los compañeros Continuó Pablo Acá O salen adelante Todos juntos O no salen Esto no es un problema individual Es una cuestión grupal Grupal me pregunté Al fin y al cabo El que no estaba corriendo Era yo Era mi asunto Túnel Dijo Marcos Les dije que se iban a enterar ¿Qué? Atiné a preguntar Porque yo era El de los que no sabían Sí, túnel Dijo Tomás Con creciente alarma Vi que en las caras De mis compañeros Emergía un cierto placer Y no había que ser muy vivo Para darse cuenta De que yo era Peligroso Para mi integridad física Formaron dos filas Una frente a otra Dejando apenas Una separación Pepe se colocó Con pocas ganas Al final Cuando todo esto Estuvo pronto Pablo me miró Con una sonrisa Bueno dale Dale que pregunté Pasa por el túnel Era verdad Mis compañeros Formaban un túnel ¿Para qué? Dale Resoplé Y caminé hasta el túnel No me imaginaba Que podía pasar Pero algo malo Tenía que hacer Apenas puse un pie En el túnel Me llovieron golpes De todos lados Era imposible Medir De dónde Pero quedé quieto Cubriéndome Perdido Dale Grito Saber si aún vivía Fue margo Se agachó Y me sonrió ¿Estás bien? Asentí Me ayudó a levantarme Las cosas y la gente Me bailaban en ángulos peligrosos Cuando entrenabas Dijo Pablo No lo haces solo por vos No también por tus compañeros Para que puedan contar contigo Ahora tu responsabilidad No es solo ante vos Sino ante los demás Felicitaciones Estás aprendiendo rapidito Soltó la risa a Pablo Ese es el rapidito De mi hijo Se escuchó la voz De mi mente ronca Y luego una risa Cerré los ojos Un segundo Cruzaba el hall de glue Rumbo a la salida Solo Giré hacia atrás Hacia la cantina Allí estaba mi padre Acodado al mostrador Con sus amigos Entreverado En una nube de tabaco De noche Se respetaba poco La reglamentación Sobre no fumar Poco quiere decir Absolutamente nada Lucas Vení que te voy a presentar Te respiraron Dos fiestas de él Que bajaba un vaso De caña O algún licor barato A medida que me acercaba El tufo Algo rancio Indefinible Me picaba en la nariz Mi hijo Lo de este bolista Se reía a mi padre De noche La cantina del club Se transformaba En un reducto Para borrachos No eran muchos Pero con las gombitas Que escurgaban Peladas del techo Alcanzaba para darle Un aire más decadente Y neviloso Que Londres En la época de Jacques El destripador Papá ¿Qué pasa? ¿No le vas a dar un beso A tu padre? Me abresó Tambaleaba Lo sostuve para que no cayera Cuidado papá Estoy bien Estoy bien Me colocó la boca Babosa sobre la frente Estaba sin afeitar Y pinchaba ¿Qué querías papá? Me ignoró Y miró A otro par de tipos Borrachos también Uno llevaba atrás Pero estaban tan desaliñados Como de lujitas Empezó El Petrolini Talle Chico Río Como si hubiera Hecho un chiste espectacular Este sí que me salió bueno No como el otro Al grande Que no sirve para nada Papá Lo daba cuando se ponía A hablar mal de Adrián Traté de mirarlo Para que se callara Pero sus pupilas acuosas No hacían foco para nada Ese adrancito Siempre estuvo del lado De la madre Desde que nació Sigo Pero este Este no Este salió como yo Papá ¿Saben la que se mandó hoy? Vi para donde iba Y tuvo un momento De incredulidad ¿Cómo se enteró? Me pregunté Está rápido Corrieron los chines Por el club Pensé en tenerlo Pero no podía No veía manera de pararlo No tenía manera De evitar que Viviera alcoholizado No tenía manera de nada Está en el medio De la pretemporada ¿No? Continúa mi padre Bueno Pablo Les mandó un circuito A recorrer Pero esta fichita En vez de hipo Correrla entera Escuchen bien En vez de correrla entera Me concentró en las tablas Del suelo Gastadas y sin encerrar Lenas de grietas Viejas casi inútiles ¿Cómo harían ¿Cómo harían para soportarlo En la administración Nacional de puertos? ¿Acaso podría conservar Su trabajo Si siempre estaba borracho? En vez de correrla entera Tomó un desvío Y caminó Tomando un atajo Saltó una cacajada Esterontra Que llenó el aire De olor a alcohol Bastaba encender un fósforo Para que todo fuera fuego Este sí que salió el padre ¿No? Río más Arrasándome Mientras los demás Sonreían rapidito El nene Me pregunté ¿Hasta cuándo seguiría? Entonces llegó otra voz Lucas Del otro lado del hall Estaba Pablo Ya bañado No, mirá Mi padre me soltó ¿Qué? Pregunté Vení Fui hasta Pablo Bueno Le dijo a los hombres Sobre el mostrador Nosotros nos vamos Que ya se está haciendo tarde Hasta luego, Hugo Pablo Saludó a mi padre Sin mirarlo Y eché un vitrago Mientras marchábamos Rumbo a la salida Me vieron náuseas Todo el hambre que tenía Al terminar de entrenamiento Me faltaba Había sido un día horroroso Bueno Andá a tu casa Me dijo Pablo Cuando llegamos a la calle Nos vemos mañana ¿Qué pasa? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía Que lo de hoy? Yo soy el hijo De Hugo Petrolini En este club Todo el mundo sabe Lo que pasa contigo Es inevitable Me quedé inmóvil Bajo la noche Que ya avanzaba Pablo me tocó el hambre Anda a tu casa Y no te preocupes por nada Mañana tenemos que entrenar